Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos En un reto extremo Muy épico, porque hoy, ¿qué tenemos por aquí compañero? Una ruleta que nos vamos A comer, no, no, comer no Hoy no toca comer compañero, no vamos a comer esta ruleta Bueno, hay retos de comer chicos Pero básicamente traigo unos retillos Con lo cual vamos a hacer Pues cosas chungas, ¿vale? Ahora os voy a explicar Lo que tiene la ruleta, y tenemos por aquí a Ivan que va a participar en el reto, tenemos a Kiron que nos va a supervisar el reto Y luego a estos dos holgazanes Que están por ahí un poco más depilados Así que chicos, quiero ¿Qué pasa? ¿Entre todos los que dejen like y hagan los pasos en la descripción Estarán participando en el sorteo de un iPhone X? ¡Ostras chaval! iPhone X, ¿eh? ¡Un iPhone X! ¡Así de gratis! ¡X, gratis! ¿Cómo? ¿Lo pueden conseguir así de gratis? ¿Pero cómo tío? Entrando en la descripción y cumpliendo todos los pasos Del Gleam, estaréis participando y dejando Un buen like y un pedazo de comentario Ya os voy a explicar cada cosita que tiene por así decirlo Las ruletas, lo primero es esto ¡Oh, oh, oh, oh! Como la mesa Que si chicos, esto no estaba planeado Básicamente chicos, los retos van a ser los siguientes Huevo crudo, significa que si caes en esta casilla Te tienes que tomar un huevo crudo Si caes en esta, tienes que borrar tu canal de YouTube Esta es la más jodida, así que es la más peligrosa Yo tengo tres canales, yo tengo comodines Cucharada de G-Fuel Exactamente, no nos pagan, ¿vale? Así que esto en verdad es medio bueno, medio malo Foto en Instagram, una foto en Instagram En el Stories la fijamos y que sea una foto indigna Que nos dé pena verla Tenéis los Instagrams en la descripción Estoy vergonzoso, básicamente todos sabéis lo que es Vuelve a tirar Esto es básicamente una casilla que si caes aquí pues tienes que volver a tirar Básicamente No, no, tú sigue grabando Pasa castigo Si caes en esta casilla básicamente tiras y vuelves a tirar Y en lo que toque lo hace otro Y en lo que toque lo hace otro, lo hace el que quieras tú que lo haga Luego tenemos el de te salvas Y yo creo que este tampoco tiene mucho más, ¿sabes? Te salva básicamente y ya está Vale, vamos a comenzar, va a empezar Iván Tengo miel Tengo miel Vamos Yo no miro, tío, yo no miro Bien Oh, oh, oh Tengo la boca ¿Eso cuesta o está bueno, tío? Sorprendiendo el de tu abuelo ¿Qué dices, tío? Madre mía Ojo, ojo a tu Instagram Ojo, ojo a tu Instagram Vale Esta es No, tío Esta es la foto A ver Súbela, súbela Sin miedo Y la voy a hacer Y la tengo que fijar, ¿no? No, no, no La voy a subir Y ahora la vamos a Uy, no se publica, tío Ah, los datos Son los que vean este fin del video que hagan capture y suban No Es a Twitter Mira, quiero ansío Que la subáis a todas vuestras redes sociales Capturéis Y todos de perfil la foto Me incinando al Team 4 Me están llamando Me dicen que mis amigos son unos capullos No han estado Uy, la ha tocado La ha trucao La ha trucao La ha trucao La voy otra vez ¡Uuuuuh! ¡Huevo crudo! ¡Huevo crudo! ¡Huevo crudo! Es el único reto que en toda mi vida de YouTube me he negado a hacer No, no, hazlo Y lo vas a hacer hoy ¡Eh, eh, eh! Reventad el botón de like Se va a hacer Voy a ir al baño corriendo y no me gustaría que se me ganase No, 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 no No, no, no No vayas al baño, hermano Traba No empatando, te lo juro No empatando Traba, trába Venga Insolos, dale Traba Vamos, abre No, 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 no Traba, no escupas Come, come, niño, come Come, niño Come, el avión Que viene la de aceita No, tiene que chupar Y ya está Para tanto, tío Se acaba de tomar el huevo el solito Que el reto lo has perdido, eh Pero, ¿qué estás haciendo? Vamos 100% ¡Aaah! ¡Te salvas, venga ya, tío! Venga, tío No puedes tener tanta suerte Vale Otra vez Te toca Si me ha tocado el huevo, me lo perdonáis, ¿no? No, te tocaría tomártelo por listo No, por tonto ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Escuchadillo, chuparillo, chuparillo, chuparillo Corta, eso es mucho, ¿no? ¿Vas mucho? Como lo que ha hecho es a la lavadora, tío ¡Para, para, para, para! ¡No entras, tío! Tío, que hay una nube de chuparillo ¿A la misma, tío? Por Dios, que me toque darle el castigo a otro Y se lo dejan Borrar el canal Borrar el canal Borrar el canal ¡Uy! ¡Te salvas! ¡Te salvas! ¡Ya! ¿Me salió? ¡Te salvas! Tío, macho, de verdad Yo creo que sé esto Voy a repetir otra vez, tío Voy a repetir ¿Para, para, para? ¿Para, para? ¡Gifuel, tío! Chavales, la gente aquí lo hace a lo tonto Que es una cucharadita que si lo saqué yo cojo un... ¡Aaaaaaah! ¡Esos menos que lo que me he comido yo, tío! ¡No, no, no! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Abre la boca, abre la boca! ¡No puede, no puede! ¡No puede, confirmado! ¡Incrono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué suerte este hombre que le va a poner te salvas! Verás, 100% ¡No! ¡Qué asco, tío! ¡Oh, no puede ser! ¡Gifuel, no puede ser! ¡Gifuel, no puede ser! ¡Qué saco de Gifuel! ¡Escuchadme! ¡Que nos vamos a acabar el bote entero, tío! Tengo trocitos de Gifuel como compactos en la garganta ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Que todo vaya! ¡Que fluya! ¡Eso está bueno! ¡No cierres, no cierres! ¡Traga, traga, traga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No te dejo! ¡Tragalo! ¡Que no es nada, tío! ¡Tragalo! ¡Tragalo, pelotudo! ¡Chevó! ¡Chevó, tragalo! ¡No, tragalo! ¡Qué haces, tragalo! ¡Tragalo! ¡Tragalo, pelotudo! ¡Que vale! Ojalá me tocas un twist, tío, porque yo creo que es un más like que hay, eh Si, en verdad, el tweet es lo más... Y el Gifuel, tío O la foto de Instagram ¡Yo no quiero más Gifuel, tío! ¡Venga, dale, dale! ¡Mira! ¡Dios! ¡Foto Instagram! ¡Foto Instagram! ¡Madre mía! ¡Una foto en la que salgas muy feo! ¡Mira, me has hecho espacias, tío! ¡Voy a hacer catch! ¡Y la luneza, gírala, gírala! ¡Gírala, gírala! ¡No, vale, sigue, sigue! ¿Qué tú me hiciste, Javi? ¡Qué pena! ¡No! ¡No! Una cosa, una cosa, si deseé toda suicinaza ahí, que poca gente vive en Toledo porque tiene poquísimos signos ¡Te quemato, eh! Bueno, espérate, espérate ¡El mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡No serás tú tirador de... ¡Eeeeh! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Eeeeh! ¡Se salva, tío! ¡Ya suya es suerte, tío! ¡Me salvo, tío! ¡Me salvo, tío! ¡Qué suerte tiene este hombre! No, no tienes huevos a darle otra, no tienes huevos ¡Me salvo, tío! ¡Me salvo, tío! ¡Venga, ya! Venga, una última ronda Dos cada uno Dos cada uno Y se hacen los castigos a la vez ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Foto Instagram! ¡Otra, no, no! ¡Ahora liársela! ¡Ahora liársela de verdad! Porque imagínate, si le toca a G-Fuert tiene que subir una foto tomándose el huevo ¡No! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me salva, tío! ¡No, no, no! ¡Pero sale la foto! ¡La foto está! ¡La foto está! ¡Qué foto! Vaya panorama, tío ¿Yo? ¿Ya? Y va, coloco algo en plan de... Me... ¡Di! 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 ¡Exitado! ¡Está hermoso! ¡Mola, mola, mola, mola! ¿Cómo que mola, tío? ¿Cómo que mola? ¡Mola, tío! ¿Pero tú has visto mis dos últimas fotos, tío? Esta... Y luego esta, tío ¿Ya entiendo por qué tienes pocos seguidores? Dos tiradas, tío Y mira, mira, mira Reza porque no te toques todos los Instagram Me la toca al rojo, la bate Reza ¡Vamos! ¡Pasa castigo! ¡No, no! ¡Vuelve a tirar! ¿O pasa castigo? No, 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 no Voy a pasar, voy a tirar otro de paso castigo ¿Vale? Y luego yo me pillo mi castigo Vale ¡Foto Instagram! ¡La has cagado! ¡La has cagado! ¡Pero este es el castigo que tengo que pasar! ¡Claro! ¡Pero te lo puedo hacer a ti por listo! ¡Así que te lo paso a ti! ¡Aaah! 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 ¡No he hecho ningún reto! ¡No he hecho ningún reto! ¡Eh! Chicas, ¿quién está disponible esta noche? Yo lo veo ¡Aaah! 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 ¡Fírales, tío! ¡Aaah! ¡No, no puedes salir guapo, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Lo peor es que imagínate que le iba encima, tío! ¡Eh! ¡Como le llegué con esto yo me cabreo! ¡Si subimos todos la misma forma! ¡Poco se habla de que Dagar tira otra vez, ¿no? ¡Aaah! ¡Eh! 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 ¡Dagar! ¡Creo que esa parte era en otro vídeo, eh! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Dagar! ¡Vamos, Dagar! ¡Vamos, Dagar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ata suerte! ¡Yo le voy a echar un par de huevos y por mucho que me salve le voy a tirar otra vez! ¡Le va a dar al huevo! ¡No, no, no, no! ¡Eh! que eso no es un castigo, tío! ¡Es que es la última! ¡Hay que ganar! ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡¿Qué es esto, tío?! ¡Vamos! ¡La rubra de todo! ¡Gifuel! ¡No! ¡Era el último que faltaba, macho! ¡No puede ser! ¡No lo has tomado todavía! ¡No lo he tomado todavía! ¡Dale, dale! ¡Abre la boca! ¡Oh! 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 ¡Mira, mira! ¡Que le está temblando la mano! ¡Ay, Dios! ¡Que le está temblando la mano! ¡Que se lo muere el niño! ¡Están bien! ¡Hostia, hostia! ¡Que más sabe, tío! ¡Es que es como mucho dulce! ¡Mucho sabor! ¡No me gusta! ¡No te gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Foto de Instagram! ¡Vale! ¡Tío, no, no! ¡Eh, no, no! ¡Te falta un segundo castigo! ¡Tú, sí! ¡Dale, vale! ¡Dale! Dios, que salga el tweet! ¡Voladidad! ¡Tuit! ¡Pasa castigo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Tira! Ahora tiras dos de ti y pasas castigo! Ahora tiras dos de ti y pasas castigo ¡Foto de Instagram y se la pasan! ¡No! ¡No! ¡Sony! ¡Esa! ¡Súbe esa! ¡Ya está! ¡A ver, a ver! ¡Cuál era! ¡Cuál era! ¡Es indígena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Foto en plan sexy así en espejo! ¡Alokani! 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 ¡Es una foto típica que subí de acción! ¡Pasa el reto! ¡Vale! ¡A ver! ¡Todavía quedas al seo! ¡Ah! ¡Tengo que decidir a quién se lo doy! ¿Contra quién tienes ganas? Lo sé ¡Eh! ¡Hay uno que se está tapando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que es el del vídeo! Y que... ¡No, no! ¡Pero por un segundo te has plantado en una vez! ¡Sí, sí! ¡Se lo iba a dar a él! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡No, tío! ¡Corta esto! ¡No, no, no! ¡Crudo! ¡No! Yo, de hecho, yo te lo traigo, caballero ¡Repíteme a quién se lo quieres pasar! Se lo tengo que pasar al señor Daniel García Que está aquí sentado A este ¡Hola! A este David Sí, porque si alguien no lo sabía soy Daniel García El mismo A este, a este, a este ¡A este! ¡A este! ¡Aaah! ¿Y si le ha hecho un pelín de Gifuel? ¿Cómo le vas a echar Gifuel a un huevo? Se lo vas a echar... ¡No hay huevos! ¡Se hay uno! ¡Woohoo! Solo uno Espérate Vale, tampoco le voy a echar mucho, eh ¡No, tío! Pero... ¡Bátelo, bátelo! ¡Pero tío! Espera, espera, déjame a mí, déjame a mí ¡No! ¡No lo batáis! 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 ¡No lo batáis, tío! ¿Qué haces? ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡No te vas a pegar en la garganta eso, eh! ¡Chavales! Esto... Esto... ¿Vale? Quiero que petéis el maldito botón de like ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! Mínimo quiero 10.000 malditos likes en este vídeo y que os suscribáis y activéis la campanita Y este reto se repite si llegamos a los 100.000 likes, eh ¿Es pasable o no? ¡Se lo merece muchísimo! A ver, chavales, en el próximo vídeo si vemos que petáis muchísimo este habrá una ruleta con 8 comentarios de castigos que nos pongáis así que colocadnos en vuestro comentario 8 castigos que queráis ver en un siguiente vídeo Y yo pido comentarios muy tochos Los concebéis bastante con los retos Exacto, que sean guapos porque nos atrevemos a todo Así que, chavales, por ejemplo Yo no lo veo, pero... El de borrar canal va a seguir ahí siempre Esto luego... ¿Te imaginas que está bueno? Paténtalo antes de que te lo robes, por favor Sí, sí, no me lo robéis, chavales Dale, dale, dale Uff... Y no pone ni cara de... ¡Está bueno! ¿Qué dices? ¡Está bueno! Twitter, 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 Twitter Twitter No ¡Pasa castigo! ¡Otra vez! Eh, conmigo no te cebes ya, eh, tío A ver a quién A ver a quién se lo paso yo Tío, tío Bueno, vamos a ver qué castigo es Yo no puedo, yo no puedo sin el cámara Bueno, bueno, puedes salir, eh No, el cámara no puede salir Como quiera, señor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hoy se usa, siempre picheo La vida es piche Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Sinceramente, espero que os haya gustado un montón Vete hacia el botón de like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!